El Pepe Maiko, mamá huevazo, tú maldita mamá mierda, tú no hay, mamá huevazo El Pepe ¿Qué? 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 Con mi compa, El Sech ¡Este sech! ¿Cuánto chiste? Ah, disculpe, ¿no estás muy morro tú para trabajar en el Oxxo? No, mi mamá me deja ¿Cuántos años tienes o qué? Doce Ah, bueno, me das unos condones ¿Unos qué? Unos preservativos Este me da también, unos de estos ¿Cuánto va a ser? Mmm, unos 120 120 Mira, el aguacate es una fruta Potasio Potasio ¿Qué? Potasio ¿Cómo? Potasio Muy bueno Con arroz blanco ¿Cómo se da eso? ¿Un arroz blanco? ¿Cómo se da eso?